Una producción de INTA, Centro Regional Córdoba, para el Programa Pro Huerta, INTA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en conjunto con Fundación Por Igual Más. Calendario de siembra. La época en la que se siembra dependerá de la estación del año, las características de la planta y el lugar donde se cultive. Hay especies de primavera-verano, de otoño-invierno y especies de todo el año. Las especies de primavera-verano son de siembra directa, la calabaza, el choclo o maíz dulce, mandioca, melón, papa, pepino, poroto, chaucha, zapallo y zapallito verde. De siembra en almácigo son las berenjenas, pimientos, tomate, albahaca y batata, especies de otoño-invierno. En siembra directa, ajo, arveja, escarola, espinaca, haba, puerro y radicheta. Siembra en almácigo, brócoli, cebolla, coliflor, espinaca, puerro y repollo. Especies de todo el año. En siembra directa, acelga, achicoria, lechuga, perejil, rabanito, remolacha y zanahoria. De siembra en almácigo son la acelga, apio y lechuga. Te invitamos a seguir viendo recomendaciones para tener tu propia huerta en casa. Este video fue producido desde el enfoque del diseño universal de la comunicación, teniendo en cuenta la accesibilidad de los contenidos. Fue una producción de INTA, Centro Regional Córdoba, para el programa Pro Huerta, INTA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en conjunto con Fundación Porigual Más.